César Juárez, bueno pues, todos recordamos cuando tus puños sacaron a Zurdito del ring y de ahí a la pelea con Onito Donair, una gran pelea. Así es, bueno pues, nosotros nos preparamos bien, considero que la gente de México necesita grandes boxeadores, grandes figuras que despunten para ser ídolos. Se me abrieron las puertas cuando saqué de cuadrilátero a Zurdito Sánchez un consentido de la casa del boxeo, posteriormente a eso, una pelea muy dura contra Nonito Donaire, una potencia a nivel mundial, un boxeador con unas cualidades boxísticas extraordinarias, pero afortunadamente nos alcanzó bien nuestra preparación para poder realizar un buen papel en contra de él. ¿Le había puesto las manos a Nonito Donaire como tú se las pusiste? No, claro que no, ya que Nonito Donaire es un boxeador muy completo, pero pues yo tenía la fortaleza, la juventud, las ganas, la entrega, la pasión que hay dentro de mí, el corazón para poder hacer cosas importantes. Yo creo que tengo todo lo necesario para despuntar, para ser un gran boxeador, un gran ídolo del boxeo mexicano. Quizás mucha gente no te recuerda, pero tú empezaste aquí en la capital, en la Ciudad de México. Así es, yo empecé aquí en el DF a hacer mis primeras peleas como boxeador profesional, posteriormente a eso hice una pelea el año pasado en Las Vegas, Nevada, contra un puertorriqueño, César Seda, y después de eso vino la pelea contra Zurdito Sánchez y posteriormente contra la de Nonito Donaire. Estamos buscando ahorita la oportunidad de disputar nuevamente un campeonato mundial. Yo creo que tengo todos los elementos boxísticos necesarios para poder realizarlo y poder coronarme como campeón mundial. No se pudo en esta ocasión, pero te llegará otra oportunidad por un título mundial. Claro que sí, es lo que mi promotor, Sean Gibbons, está trabajando en ello. ¿Para qué? Para que después de esta pelea busquemos otra oportunidad por título mundial. Y primeramente Dios, en esta ocasión nos vamos a coronar. Yo tengo la fe y la esperanza de que así va a ser. ¿Por qué? Porque mi entrega, mi pasión, mis ganas de salir adelante, mi corazón, no me van a dejar solo en ese momento cuando se llegue a esa oportunidad. Hay un momento muy importante de tu vida, ¿no? Sí. Una pelea que vienes con Nonito Donaire, una gran actuación, te acabas de recibir como abogado. Y bueno, pues también te visitó Las Igüeñas recientemente, ¿no? Sí, pues así es. Aproximadamente falta un mes para que llegue mi bebé. Y pues acabo de... la licenciatura en Derecho la terminé aproximadamente hace tres años. Soy abogado, ahorita acabo de terminar la maestría en Ciencias Penales. Tengo la licenciatura y una maestría. Pues tengo la ilusión de seguir estudiando, de seguir superándome. Sí, porque pues el boxeo no lo es todo. El boxeo ahorita me está dando grandes cosas, sí, pero pues posteriormente a eso quiero seguir trabajando, quiero seguir ejerciendo, ocupando mi tiempo en algo. Y qué más que hacerlo con el estudio, con la escuela. César Juárez, pues te agradezco mucho tus palabras. Gracias, muy agradezco a usted. Gracias, muy agradezco.